¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde el Complejo Regional Sur de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Tehuacán. Hoy les presentaré una historia sumamente inspiradora y que a más de uno nos dará la certeza de que los sueños se cumplen. En el siguiente reportaje les tengo los detalles. Yo sueño con una vida al servicio de la ciencia, entonces cualquier cosa que haga me veo en un laboratorio haciendo investigación. El futuro de Sagrario Linares Melo está en la ciencia. Ella cursa el noveno semestre de medicina en el Complejo Regional Sur de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con sede en Tehuacán. Por su esfuerzo, dedicación y ganas de superarse, fue seleccionada para participar en la primera misión latinoamericana de investigación análoga de Marte, que llevará a cabo la Astrolene Interplanetary Agency del 1 al 15 de julio en España. Es un privilegio poder llevar a cabo investigación en lugares que no son accesibles para todas las personas. Pues fue muy emocionante, podría decirlo así. Es algo que ya venía buscando desde hace tiempo. Se me presentó la oportunidad más rápido de lo que pensé. A sus 23 años, Sagrario será parte del equipo de cinco científicos que tendrán la misión de evaluar la adaptación humana en Marte. Para ello, la compañía aeroespacial privada adaptó dentro de una cueva en Cantabria, España, su sistema análogo Air Station, con tecnología que permite simular los hábitats del planeta Marte. Cuentan con herramientas que permiten controlar de manera artificial los ciclos del día y de la noche. Durante 15 días, este equipo documentará su capacidad para resolver situaciones hostiles y de aislamiento, así como desarrollar investigaciones para acelerar los viajes interplanetarios. La ciencia ha sido la pasión de Sagrario desde pequeña. Aunque es originaria de Chihuahua, ha pasado casi toda su vida en Tehuacán, Puebla. Se define como una persona que no abandona sus sueños y prueba de ello es que desde el inicio de su carrera profesional ha participado en diversos proyectos científicos tecnológicos y ahora está lista para ser una astronauta análoga. Ver que Sagrario estaba ya pensando en como una gran científica, para mí fue un gran orgullo y una gran motivación. Y posteriormente llegar a esta selección, pues bueno, es algo que me siento muy orgullosa como mujer y también como directora. La universidad cuenta con programas de investigación para todos los alumnos, no solo de medicina, sino de todas las carreras. Está muy, pero muy desarrollado la parte de investigación, es el lugar correcto. Y más aún porque la rectora es científica, es investigadora. En cuatro meses, Sagrario Linares Melo viajará a Santander, España, para emprender esta importante misión. Es todo un orgullo y un ejemplo para niñas y jóvenes. Hoy Sagrario nos está demostrando que es alcanzable. Y entonces eso pues, imagínense, es la inspiración, es la motivación. Y pues ahora todo lo que Sagrario requiere, con todo gusto lo impulsamos, lo apoyamos y ahí andamos. Pues yo, créanme, no sería nada sin mis padres, sin mi familia. Entonces los logros que tengo son gracias a su apoyo. Entonces no podría estar más agradecida con ellos. Diana Laura Valencia, Imagen Noticias Puebla. Bien, dicen que de niños nuestros sueños son enormes. Y es cuando somos adultos que tenemos que encargarnos de hacerlos realidad. Sagrario es el ejemplo de ello. Te deseamos todo el éxito y tenemos la certeza de que lo harás muy bien. Es el reporte. Muy buenas tardes.